Dentro de nuestro nuevo cuadro de actividades, el pasado 8 de septiembre realizamos una catamaridaje con los vinos de Quintamilú y tres platos elaborados especialmente para la ocasión por Ramón Cobos de la Anónima. Los vinos catados fueron, en primer lugar, Quintamilú, un vino joven de media crianza de la zona de Ribera del Duero, elaborado con tempranillo y se maridó con una selección de embutidos de la prestigiosa Casa Salbot. En segundo lugar, se pudo catar Quintamilú Bellavista, vino parcelario con suelos de gravas y fermentado en barricas abiertas de roble que le dan complejidad, estructura y cuerpo para combinar a la perfección con el plato escogido, que en este caso fue un extraordinario cabrito al horno con manzanas rebozadas. En tercer lugar y para finalizar, reservamos el Quintamilú Valdevicente, vino parcelario de terroir arenoso y fermentado en barricas abiertas y ya en forra de barro. Se trata de un vino elegante, con muchos matices aromáticos de taninos maduros y del que solo se han creado 600 botellas para repartir a nivel mundial. Ensamblado a la perfección con una tabla de quesos de Betara, que son los más galanodanados a nivel nacional, junto con mermeladas de cebolla e higos. Si no pudiste asistir, esperamos vernos el próximo jueves con platos diferentes y vinos excepcionales.